Comenzamos rueda de prensa previa al partido de mañana correspondiente a la jornada 16. Bombuso, Obrador y Luc en Murcia. El coach Moncho Fernández ha abierto vuestras preguntas. Muy buenas, Moncho. Bueno, lo primero, teniendo en cuenta cómo ha zumbado la gripe a algunos, entre ellos a ti y a tus compañeros de cuerpo técnico. ¿Los chicos están bien? ¿Hay algún programa para el partido de mañana? Bueno, en principio sí nos ha afectado más al cuerpo técnico. La verdad es que hemos estado todos un poquito tocados y por ahora los chicos van librando. Ya había caído con anterioridad a Zaldes, como sabéis, pero bueno, espero que aguanten y no les afecte, claro. ¿Viene con Murcia el Murcia más potente, pletórico, con más energía, con más estiegue físico de las últimas temporadas? Bueno, yo creo que viene un gran equipo. Bueno, ir quinto en la clasificación a estas alturas demuestra el potencial. Y bueno, yo creo que es un Murcia reconocible, que en el aspecto ofensivo mantiene la filosofía, la movilidad, el juego sin balón, el general a través del juego de unos para otros. Yo creo que esto es una seña de identidad de ellos y la mantienen. Pero creo que defensivamente sí, es el mejor Murcia de muchos años. Son uno de los mejores equipos defensivamente ahora mismo de la Liga, a la altura del Real Madrid. Son un equipo que genera muchas pérdidas en el rival, que concede muy pocas canastas asistidas, lo cual es una buena muestra de su potencial en el uno contra uno defensivo. Como te decía, que provoca muchas pérdidas en el rival muy, muy potentes en la defensa también del tiro a campo. Son a la altura del Real Madrid. Real Madrid es el otro equipo que deja al rival en menos puntos en tiros de campo. Yo creo que el potencial defensivo de Murcia este año es lo que está marcando. Bueno, pues que estén tan altos, estén tan bien en la clasificación. Algunas de las muchas claves que siempre hay en un partido, además del acierto y tal. Puede estar en igualar su intensidad, su contacto. Ese uno para uno de que hablabas en lo físico, lógicamente cuidar el balón. Sí, sí, muy importante. Eso será lo primero, igualar ese nivel de exigencia, ¿no? Porque es un equipo siempre muy agresivo, trabajan mucho las líneas de pase, dificultan los manos a manos, que niegan los bloqueos, que trabajan muy duro. Eso siempre lo hacen y, lógicamente, por ahí empezará. Pero bueno, no solo en este partido, yo creo que en todos. Si no estás a la altura en lo básico, pues luego es muy difícil desplegar tu juego y por ahí empezará, sin duda. Aunque ya sé que pasa un día o dos, como mucho, después del último partido y ya, se pasa al capítulo, se pasa al siguiente capítulo. Pero el anímico, como lo debían al equipo ganar, el derbi. Además, no te supone siempre una victoria. Lo que tienes siempre es especial el derbi y demás. Claro, como lo has dicho, es un derbi, entonces es un partido de alta rivalidad, donde al final la victoria es una victoria y nada más. Pero sin duda, la honra de ganar y esto es un empujo anímico para todos, es una alegría, porque por eso es un derbi. Pero realmente no va más allá de eso, es un partido más, una victoria y ya, como bien has dicho, ya ha pasado y ahora nos queda un mundo por delante. Además de la victoria, que siempre es lo más importante para el equipo, volvía Rigoberto, ¿no? Eso se sorprendió un poco ver, oye, que ahora cinco de cinco en tiros y que luego puedes dar casi tres meses para el joder, pues lo bien que estuvo que el partido, ¿no? Ya en la competición. Sí, es una alegría para él porque por fin ha conseguido ver la luz al final de un túnel muy largo, ¿no? Porque fueron tres meses muy duros para él, donde ha tenido que trabajar, bueno, pues separado de la luz o de los focos. Y un trabajo muy duro y, bueno, pues que en tu regreso tengas una actuación personal tan destacada, seguro que para él ha sido una alegría. Si le preguntas te dirá que no, porque es una persona muy humilde y muy comedida. Pero sí, es una alegría para él y para nosotros porque sabemos lo duro que ha sido, bueno, este mini calvario de tres meses porque tengo que pasar, ¿no? Después de un accidente tan absurdo como el que sufrió en Turquía. En otro lado de la moneda está lo de Rocco, que se quedó fuera del rúster el otro día. Sí. ¿No sé si se va a tomar pronto, tarde o unos días, una decisión en cuanto a si se queda, si no? Bueno, las fechas están ahí cercanas y, bueno, es una decisión que tiene que tomar el club, lógicamente. Rocco llegó por unas carencias que teníamos en ese momento, en una situación determinada y, bueno, me imagino que todos esos aspectos estarán encima de la mesa. Y, bueno, cuando se habla de tratos, pues siempre son dos partes, ¿no? Y habrá que ver lo que opina una parte y la otra parte. Y siguiendo un poco por apuntes en un plano individual, ¿estamos viendo al mejor team que es de la temporada? O el que vimos también en alguna ocasión al comienzo de la temporada, que luego, bueno. Bueno, todo necesita tiempo, yo siempre os lo digo, todo necesita tiempo. Siempre queremos que los jugadores den la mejor versión de sí mismos, pues... Sí, pero con Martín también, un poco, ¿no? Sí, y necesita tiempo, conoce a los compañeros, la competición y demás. Bueno, pues yo creo que tres, lógicamente, con el paso del tiempo nos va conociendo mejor, va conociendo mejor la liga, va conociendo mejor los compañeros, va ganando en confianza. Bueno, pues está rindiendo a muy buen nivel y estamos muy contentos con él. Pero, un poco, como te decía y te digo muchas veces, de los otros compañeros, al final el que trabaja y le echa horas, y... Porque aparte el trabajo con el equipo, tres trabaja mucho individualmente, trabaja con Víctor, le dedica horas, le echa tiempo. Y eso, bueno, pues suele repercutir positivamente en el rendimiento, como es el caso de tres. Y la última, mañana viene Murcia, que para los que ya tenemos unos cuantos años, también sabemos un poquito la realidad que hay con ese club, por lo que ocurrió hace tantos años. Y es el último partido del año, ¿no? También un poco, si por ahí también esperáis, o esperas tú, un poquito de ambiente festivo también, viniendo de ganar el derbi, que haya un ambiente, pues... ¿Cómo te dan las otras ocasiones aquí en Sáenz? Pues sí, ojalá, ojalá esté el paellón a tope, porque son las fechas que son. Viene un gran rival, que juega muy bien, que está en el alto de la clasificación, que nos va a exigir muchísimo. Y ojalá seamos capaces de darle continuidad al juego de... que yo creo que venimos desarrollando en el último mes, ¿no? Porque al margen de ganar o perder, creo que hemos hecho muy buenos momentos de básquet contra el Madrid o contra el Juventud también. En el otro día y luego, ojalá seamos capaces de seguir en esa buena línea y le demos una alegría a la afición.